Bueno, invitar a toda la merideñidad, a todas las personas que nos visitan a Mérida a que disfrutemos de todas las actividades que tenemos desde Coremer para toda la merideñidad. El fin de semana se desarrolló lo que fueron los toros coleados que se desarrollaron de una manera espectacular. Tuvimos una asistencia espectacular también dentro de la manga de coleado Álvaro Parra Dávila, una manga totalmente renovada. Y ahora vamos este fin de semana para las cuatro corridas que están planteadas en lo que va a ser el Carnaval Taurino de América. Invitarlos a ustedes, a toda la merideñidad, que no se pierdan de estos eventos. Somos uno de los puntos más importantes en toda América a nivel taurino. Y vamos a tener a toreros que se presentan en Madrid, en Sevilla, en Valencia, en Barcelona, en varios lugares de lo que es Europa, también Francia, también México. Y ahora los vamos a tener aquí en Mérida. Invitarlos a todos a que no se pierdan eso y que sigamos trabajando para mantener los espacios de Coremer.